La verdad que hermoso. Hace rato no hacía este tipo de capacitaciones en el país. La verdad que medio que inauguramos la temporada con esta acá en San Carlos, así que súper contenta. ¿Qué es lo que por ahí se trabaja, teniendo en cuenta que están todos los aparatos aquí desplegados y que te veíamos trabajando juntamente con las nenas? Sí, mi objetivo siempre es acercarles un poquito de cómo son los entrenamientos de selección en Buenos Aires, en Capital Federal, que lamentablemente es donde está hoy concentrada la gimnasia artística. Trabajos de alineación, trabajos de preparación física, trabajos de base, para que después ellas lo puedan replicar en sus gimnasios día a día. ¿Cómo viste por ahí a las nenas? ¿La viste interesadas? ¿Con ganas de aprender? Sí, súper. Por suerte siempre tengo una buena recepción con las gimnastas, con ganas de aprender y emocionadas por lo que van a vivir, así que en ese sentido estoy súper contenta. Te escuchábamos después que estuviste hablando con ellas, que eso me pareció personalmente muy interesante, porque además fuiste muy sincera. Le dijiste las cosas buenas, pero también las cosas malas, porque es un deporte de mucha exigencia física y mental, sobre todo en el alto rendimiento. Sí, siempre tratamos de generar una ronda de preguntas y respuestas para que las gimnasias, si tienen algún tipo de duda o incertidumbre acerca del deporte, puedan aclararlas. Y en este sentido la verdad es que se dio un espacio súper ameno en donde pudieron hacer sus preguntas. Y es de mi lado también con la responsabilidad que conlleva obviamente poder emanar un mensaje positivo para con el deporte. También está en el momento obviamente en mostrar un poco que el deporte va más allá de las cosas lindas y de los buenos resultados y para que obviamente en el caso de que alguna se quiera dedicar al alto rendimiento también tenga como referencia eso y pueda armarse su camino lo más sano posible. Para la gente de San Carlos que está escuchando la nota y que por ahí no te conoce, ¿cómo resumirías tu carrera deportiva? Creo que tuve una carrera deportiva muy exitosa, así como momentos buenos como malos. Obviamente gracias a las experiencias que tuve, hoy tengo la posibilidad de poder viajar al interior del país a emanar ese mensaje y proyectando un cambio de sistema en lo que es la gimnasia artística que hoy en día lamentablemente es un deporte súper hermético. Pero bueno, también teniendo como esa responsabilidad de comunicación, creo que a largo plazo se va a fomentar algo lindo. Participaste en un juego olímpico, eras muy chica, pero bueno, ¿qué se sintió haber estado ahí presente? Creo que fue una experiencia hermosa, tenía 16 años, así que recién hoy a mis 27 puedo como hacer un poco de introspección para saber realmente qué fue lo que viví. Pero a grandes rasgos creo que fue una experiencia hermosa y la verdad es que haber tenido la posibilidad de estar ahí, de poder presenciar, de poder vivenciar con diferentes deportistas de todo el mundo, creo que es algo que voy a guardar siempre en mi corazón.